¿Por qué la relación ya existe? Porque hemos entendido que, si la relación ya existe, huele a que es una relación especial o de amor o de odio, y su función es llevarla a una relación santa. Pero si la relación no existe, hay la manera de no contaminarla, ¿vale? Vamos a mirar desde este ángulo. Esto es la misma mente, pero lo he puesto de otra forma en lugar del iceberg, ¿vale? Esta es nuestra conciencia crística, nuestra conciencia divina, que es perfecta, pero en el momento en que la partícula se nos duerme y tiene esa idea, pasa a ser una conciencia dual, pasa a tener un sistema de pensamiento dual, en el que hemos quedado que casi toda la parte de la mente está dormida y solo hay una parte de mente que está consciente de que es una partícula que procede de Dios. Entonces, el curso habla de la mente dormida. La mente dormida, o se le llama mente errada, a los niños les hacemos familiarizarse con la mente dormida, y aquí tenemos la parte de la mente despierta o mente recta, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos entendido que la mente errada es la que tiene este chip de separación, ¿vale? Culpa y miedo, esto ya lo hemos entendido, o sea que la mente errada no puede hablar de otra cosa, entonces va a proyectar películas de diferentes tipos, con diferentes emociones e intensidades, pero que siempre van a hablar de este contenido, separación, miedo y culpa. Ahora, hemos entendido muy bien que esto es la forma y toda forma, toda forma va a ser especial. ¿Por qué va a ser especial? Porque viene de la mente dormida, ¿de acuerdo? ¿Y por qué va a ser especial? Porque la mente dormida lo que quiere es que sigas mirando el conflicto y lo sigas retroalimentando. La mente dormida no quiere en ningún momento que te vayas a la mente despierta. ¿Por qué? Porque si te vas a la mente despierta, desde aquí puedes empujar y debilitar e ir despertando la mente dormida. ¿Lo entendemos? Entonces, el curso de milagros nos explica que hay esta parte de mente, que parece que está aquí sin hacer nada, que es el tomador de decisiones, ¿vale? Que es el que debe decidir continuamente. Mira, el tomador de decisiones a mí me ha ayudado, como estudiante del curso que aún soy, evidentemente, verlo como un árbitro, ¿de acuerdo? Y que esto es un campo de fútbol. Hasta ahora, el tomador de decisiones, que era el árbitro, pagado, sobornado, subvencionado por la mente dormida. La mente dormida le ha dicho hasta ahora al tomador de decisiones, yo te pago. Pero tú me tienes que ayudar a que este no tome decisiones, ¿vale? Yo te pago, no te preocupes, ¿vale? Y a este, pues ya le iba bien. Entonces, pues, el tomador de decisiones ha dicho sí siempre a la mente dormida. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos hemos creído que somos la forma, que somos limitados, que no somos capaces, que no somos merecedores, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Que el inconsciente colectivo ya va despertando. Poquito a poquito va despertando. Poquito a poquito nos estamos dando cuenta que vivir sometidos a la mente dormida no mola tanto. Entonces, el tomador de decisiones, como ahora, que está pensando también en escuchar al otro campo, que es escuchar a la mente despierta. Que la mente despierta, en este caso, es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no le dice nada, no le va a decir, yo te pago. El Espíritu Santo no va a decir nada. Pero nosotros, con el trabajo del curso, tenemos que convencer al Espíritu y al tomador de decisiones que deje de arbitrar en favor de la mente dormida y arbitre en favor de la mente despierta. Esto es lo que hacemos con el curso, tomar decisiones a favor de la mente despierta. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez más estamos desplazando estos ojos hacia este lado más neutro y estamos decidiendo, ya que tengo que vivir esta forma, decido vivirla desde allí. Ya que tengo que vivir esta forma, decido que esta forma sea santificada. Significa que sea guiada por el Espíritu Santo. Ten en cuenta que ahora mismo este árbitro es lo más importante de tu vida. Lo más importante. Porque tiene que decidir a favor de este lado. Entonces, tienes que estar lo más objetivo posible, lo menos juicioso posible, lo más neutral posible para decidir, ya que tengo que vivir esta situación, decido que esta situación sea santificada. Porque cuando es santificada, acuérdate que es en beneficio de todos los implicados, porque somos el colectivo de globitos y todos somos uno. Si me beneficia a mí, nos beneficia a todos. Entonces, aquí tenemos el tomador de decisiones que a partir de ahora deberías sentir que es esa parte de tu libre albedrío que debe decidir a favor de la mente recta, a favor de la divinidad, a favor del amor de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es cuando estamos limpiando, cuando estamos pasando la aspiradora por el trozo de hielo. ¿Os acordáis, no? Esos trozos de mármol que tengo que no me corresponden, es una manera de debilitar la mente dormida. Otra manera de debilitar la mente dormida es colocándonos aquí. Pero no podemos ir de listillos y colocarnos de aquí y empujar cuando hay tanta suciedad. Hemos quedado que el despertar es cuando reconocemos lo que no somos y nos vamos perdonando por aquello que creíamos que éramos, por el dolor que nos hemos infligido a nosotros mismos creyendo que éramos ese trozo de mármol. ¿De acuerdo? Entonces, estando ya limpiando aquí, es más fácil ponerse aquí y empujar eficazmente. Si solo vamos aquí y empujamos, esto se mueve nada. Se va a mover una rayita con un esfuerzo importante. ¿Por qué? Porque la densidad te arrastra. El culebrón que está aquí expresándose va a ser muy grande y no te va a permitir quedarte aquí. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que estamos entendiendo todo y que estamos practicando la expiación y se está pasando la expiradora por aquí y esto se está debilitando. ¿Vale? Tenemos opciones antes de que haya forma. La forma nos habla de pasado, de lo que ya ha sucedido. ¿De acuerdo? Pero si nosotros hoy estamos viviendo aquí, nos comprometemos en vivir desde el centro. Acordaros del otro dibujo. Desde el centro. A ver, lo tengo aquí, ¿no? Ahí. ¿Vale? Si vivimos y nos comprometemos a estar aquí en el centro, ¿de acuerdo? Que al centro, recordamos que llegamos gracias a la aceptación, perdón, expiación, ¿vale? Desde aquí podemos crear relaciones nuevas, ¿de acuerdo? Porque ya estamos aquí. Pero mientras estemos aquí arriba, lo único que hacemos es revivir el pasado en diferentes formas. Intensidades, decorados, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer un trabajo paralelo. Un trabajo paralelo es el ir limpiando lo que hemos ya vivido, todo lo que ya ha sido juzgado, ¿vale? Y el crear un nuevo sueño más elevado, que es para lo que estamos aquí. Reconocer nuestros atributos divinos y ponerlos a disposición de la humanidad. Para eso viniste. Para ayudar a impactar a los demás. Para eso viniste. Y estás mal porque te has olvidado. Y estás mal porque aún no lo haces. Y estás mal porque quieres hacer otras cosas y quieres pensar que esto lo tienes que vivir cuando te jubiles. No, lo tienes que hacer ahora. Y si no, no te pasa nada. Ya me darás la razón en algún momento. Da igual. El tema es, el tema es que ahora no nos fijemos en esto, ¿vale? Venga, la forma va a estar aquí porque mientras estemos dentro de un cuerpo mente habrá proyección. Mal nos pese, mientras estemos dentro del cuerpo, identificados con el cuerpo, habrá proyección. Pero vamos a suponer que estamos súper presentes, ¿de acuerdo? Que no hay juicio, que estamos aquí en un instante santo, que no lo he repasado, pero lo tenéis en el vídeo 3 de este mismo canal de YouTube. Tenemos la opción de la santificación. Que la santificación es tanto para relaciones que ya existen, que las debo santificar porque eran relaciones especiales, como para algo que también aún no existe. Por ejemplo, ¿qué es lo que aún no existe? El día que voy a vivir hoy. Yo me levanto por la mañana y el día que voy a vivir aún no existe porque aún no lo he vivido. ¿Sí o no? Significa que si aún no lo he vivido, tengo la oportunidad de no cagarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedo evitar no juzgar, puedo evitar no machacarme a mí misma, puedo evitar de no exigirme, puedo evitar tener pensamientos de ataque hacia mí, o sea, puedo evitar un montón de guerra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo puedo evitar? Pues cuando me despierto por la mañana, desde el tomador de decisiones, el día, vamos a suponer que está aquí, y le digo al Espíritu Santo, te entrego este día para que tú lo guíes. Significa que le estoy diciendo al árbitro, le estoy dando el permiso al árbitro para que decida en favor del Espíritu. ¿Por qué? Porque, chicos, chicas, mundo mundial que estáis viendo esto, no tomar la decisión significa que el árbitro ya fue comprado por el ego. El árbitro ya está comprado de otras vidas, ¿entendéis? Tenemos que sacarle la subvención y decirle, no, 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 he recapacitado. Hoy decidiremos a favor del Espíritu Santo. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, no tomar la decisión de que el día sea guiado por el Espíritu es ya haber decidido de que mi día siga siendo controlado, debilitado por mi ego. ¿Qué significa esto? Que mañana me vais a escribir mails, me sigue pasando esto, qué hago, que no sé qué, porque no haces nada en favor de tu mente recta. ¿Entendemos? Cuando hay una relación que aún no existe, un proyecto, tengo un proyecto, estoy escribiendo un libro, quiero hacer una empresa nueva, aún no existe, no la condiciones, no la prejuzgues, no le metas miedo al proyecto, no lo hagas especial, que tu grado de paz no quede condicionado por ese proyecto y por las expectativas que tienes con él, no. Coge el proyecto que no existe, está aquí en forma abstracta, no tengo ni idea de qué forma tiene tu proyecto, sé que es un proyecto que está a nivel de la mente y dile al tomador de decisiones, tomador de decisiones, que este proyecto sea guiado por Dios, sea guiado por el Espíritu, porque si no es así, va a ser condicionado por los miedos del ego que te va a decir que eres una friki, que con esta edad ya no es posible, que hay otros que son mejores que ti, que tú, que ahora no puedes porque tienes que cuidar a tu mascota, que los fines de semana si tú quieres estar libre, o sea, no. Para algo que aún no existe puedes evitar la especialización y puedes santificar ese proyecto, puedes santificar una relación de pareja que aún no existe. ¿Por qué? Porque ya la tienes especial. Ya has hecho especial esa relación que no existe. Especial porque tarda en llegar. Ya está tardando. Cuando llegue la bronca que le cae. Porque claro, encima tengo un sobrestock de besos, un sobrestock de todo y cuando llegue la voy a invadir. ¿Vale? La estoy especializando porque es lo mejor de lo mejor porque la estoy comparando con lo que tuve, que sé de lo que hablo. Y mejor que no llegue. En estas condiciones mejor que sea ausente aún y que no llegue porque si llega la voy a asustar. ¿De acuerdo? La estoy haciendo perfecta. La estoy haciendo ideal. Toda mi felicidad la estoy poniendo en sus manos. Déjala en paz que aún no existe. Pero como existe en nuestra mente, existe en ese deseo que viene de lo más profundo de nuestro ser. que sabes que es posible una relación divina, pon esa relación que aún no es materia, pon esa relación que sigue siendo mente en manos del Espíritu Santo porque le das permiso al tomador de decisiones, que deje de machacar a tu no pareja y se pueda manifestar desde la relación del Espíritu Santo. Todo el mundo captó el mensaje. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. O sea que se pueden santificar las relaciones especiales que ya tocamos, que ya nos parecen tangibles y que vienen de tiempo. ¿Vale? Y se pueden santificar relaciones que aún no son tangibles para nosotros. ¿De acuerdo? Tenéis la fórmula en el segundo vídeo, el cómo santificamos una relación. Tenéis la fórmula en el segundo vídeo, lo tenéis de nuevo, pero al fin y al cabo simplemente es pues cerrar los ojos, hacer una respiración, conectar con esta no pareja, conectar con este proyecto, siempre que no haya emoción egoica. Porque si hay emoción egoica, de miedo a que no se manifieste, de miedo a la relación, de miedo al fracaso del negocio, de la culpa por si no lo hago bien. Si no hay emoción egoica, si estoy en el centro, si estoy en ese punto del corazón, si estoy en ese punto, simplemente es sostenerme allí y decirle al Espíritu Santo, ya no sé dónde, aquí, y decirle al Espíritu Santo desde esta parte, porque no hay emoción egoica, te entrego esta relación, te entrego este deseo para que sea el deseo de Dios, para que sea un proyecto o para que sea una relación de pareja consciente, una relación de pareja santa o perfecta o pura, la palabra que queráis, y ya lo soltáis, siempre y cuando no haya emoción egoica. Tenéis la fórmula en el libro, pero de todas maneras, usar vuestras palabras. El tema es, a lo mejor os es más gráfico con la mente tripartita que os he dibujado, la del árbitro. A mí me parece que esta imagen del árbitro, de que el árbitro puede coger la no relación de pareja, puede coger ese proyecto, ese deseo que tienes de ser madre o lo que sea, y puede especializarlo y puede crear un conflicto con ello. Aquí también podríais apoyaros del vídeo de aprender a orar, para que vierais bien la diferencia entre el deseo, que el deseo siempre va a venir de este mar de conciencia divina que ya somos y al cual pertenecemos, de la necesidad. La necesidad siempre va a venir del ego, que te va a hacer sentir necesitado de algo. ¿De acuerdo? Y necesitado y no merecedor de eso que necesitas, evidentemente. Y eso que necesitas te va a hacer pasar por el sufrimiento, por el sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, eso que aún no existe lo podemos santificar y lo más simple es santificar el día, santificar la noche, santificar esos proyectos, esas no relaciones, santificar esos deseos porque no sé qué hacer con ellos, siempre que no haya emoción egoica. ¿Esto lo tenemos claro? El tema de la santificación, ¿vale? Nos ayuda, antes os he dicho cuando hemos empezado, que tenemos el recurso aceptación ni perdón ni expiación para bajar, y os he dicho, y hay otros recursos para quedarnos un ratito más aquí, como por ejemplo la santificación. Luego tenéis el instante santo, que lo tenéis bien explicado en el vídeo 3. Tenéis la extensión, que ya está más explicada en otros vídeos que están en mi página web y sobre todo en los presenciales que hacemos, porque la extensión tiene que ser totalmente práctica. Pero aquí ahora lo importante para concluir todas estas dudas que estamos resolviendo, que vienen del primer y segundo vídeo, es que entendamos bien la diferencia entre lo que son los pensamientos egoicos, lo que viene de ese trozo de hielo que debemos deshacer, y en caso de que decidamos no deshacerlo, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias. ¿Que decidimos no deshacerlo? Es que no pasa absolutamente nada, pero que entiendas que esta es la vida que estás decidiendo para ti. Una vida de conflicto, de esfuerzo, de sacrificio, ¿y qué va a suceder después? Que cuando te falte poco para dejar el cuerpo físico, o cuando ya te des tiempo y lo hayas dejado, que te vas a lamentar por todo el tiempo que perdiste de no poner tu vida a disposición de Dios. Por no poner tus talentos a disposición de los demás, por no ayudar con tus dones a los demás y a recordarles quiénes son. Y aquí pues refuerzo lo que os he comentado esta mañana, el segundo libro de Pilar, de que me ha gustado muchísimo porque refleja perfectamente las conclusiones a las que llegamos cuando soltamos el cuerpo físico. Que volvemos al formato espíritu, sin la materia densa, pero seguimos con ese conflicto mental, pero sobre todo con esa conclusión de que lo podría haber hecho mucho mejor. Me olvidé de quién he sido, me olvidé porque me distraje con tanta materia, por los motivos que sea, no importa. Pero ahora nosotros ya tenemos muchos recursos, muchísimos. Y la pregunta del millón es, ¿de qué te sirven tantos recursos si no los practicas? ¿Por qué queréis, y os hablo a los que estáis en el otro lado, que pongan más vídeos? ¿Por qué queréis que graben más vídeos si no los practicamos? ¿Por qué queréis que graben más vídeos si estamos aún juzgando y no hemos entendido desde el vídeo cero que debemos dejar de juzgar? Oye, es que es verdad, algún día tengo razón, ¿no? O sea, estamos hablando no juzguemos, pues en el otro lado no juzguéis. No juzguéis porque estamos aprendiendo y no lo sabemos hacer mejor. ¿De acuerdo? O sea, que ya me gustaría grabar cada día otro vídeo, pero a lo mejor tenemos que entender que con el material que hay ya tengo muchas cosas que trabajar. Que si todo lo hiciéramos, ya estaríamos aquí levitando, ¿eh? Y ya tendríamos la mitad de la humanidad extendida, pero no, queremos que los demás lo hagan por nosotros. Solo queremos teoría y que los demás decidan por nosotros. Y no pasa nada, yo en tu lugar estaría haciendo lo mismo. No pasa nada, pero no nos quejemos. No nos quejemos, conectemos con la humildad, conectemos con el perdón. No lo sabemos hacer mejor, nos pensamos que somos cuerpecillos y en realidad somos cuerpecillos. Estamos usando cuerpecillos, pero somos este mar tan inmenso, divino. Somos este mar. El tema es, como te he preguntado antes, cuánto miedo tienes de conectar con Dios. Cuánto miedo tienes de reconocer que eres amor. Mientras tengas miedo de reconocer que eres amor, tranquilito, que aquí va a pasar de todo. ¿Para qué? Para que cada vez tengas menos miedo. Y ya está. Entonces, tómatelo con calma, tómatelo deportivamente, porque esto es un juego. Pero ya que sabemos las normas del juego, podríamos jugar un poquito con dignidad. ¿Sabes? Para no caer tan bajo a veces. Venga, preguntas. Venga, caballero. No hay nadie sin el cielo. Sí, sí, sí. No hay nadie sin el cielo. Sí, sí, sí. Gracias, Marta. esto de cuánto miedo tengo de conectar con Dios hay una película muy parecida a No Solar que es americana de hace 15 años 20 años atrás que se llama Defendiendo la vida es muy recomendable con Merle Street una película de hace mucho tiempo que justamente cuando la persona desencarna no se la juzga por los errores cometidos simplemente se la evalúa por las veces que tuvo miedo de no conectar con Dios qué bonito no la conozco esta película pero la vamos a ver es una versión americana de la No Solar Brasilera por así decirlo bueno, no le importan las versiones pero es buenísima en ese aspecto porque él llega a la conclusión en esa especie de juicio las veces que no que tuvo miedo nada más entonces según la evaluación le dijeron bueno tiene que volver a clase de nuevo para ver si la próxima vez puede conectarse con Dios sin tener más miedo muy bien pues gracias gracias por la aportación retomemos un momento el concepto de esta mañana cuando decíamos que en algún momento desequilibramos desequilibramos algo y decidimos encarnar para intentar hacerlo un poquito mejor ¿de acuerdo? entonces nosotros deberíamos tener el compromiso cada día de hacer las cosas un poquito mejor no únicamente por nosotros sino por todos los demás porque los demás son parte de mí todos somos el mismo paquete entonces deberíamos deberíamos comprometernos en cada día dar lo mejor de nosotros sin pasar a la exigencia sino simplemente dejándonos guiar y sobre todo sobre todo sobre todo intentando no desequilibrar ¿cómo podemos conseguir no desequilibrar? entregando nuestros momentos al Espíritu Santo ¿vale? guía tú este momento con la santificación de la relación y luego tenéis el instante santo que os he comentado que lo tenéis en el vídeo 3 de un curso de milagros entregando cada instante al Espíritu Santo para que ser guiada para evitar el juicio para evitar la mala interpretación de la proyección y sobre todo sobre todo para dejar de condenar y seguir viviendo lo mismo ¿no? porque el propósito siempre va a ser la paz y la conexión con Dios a través de cada instante y aquí pues necesitamos de momento la ayuda del Espíritu Santo en cada segundo en cada segundo de nuestra existencia ¿vale? retomando el pie que nos ha dicho el caballero y también enlazándolo una vez más con el libro de Pilar tengamos en cuenta esto ¿no? ¿cuántas oportunidades perdemos cada día de hacer las cosas mejor? hacer las cosas mejor no es en plan ¡guau! que mal lo he hecho yo sino ¿he conseguido que los demás se inspiren en algo? ¿he conseguido elevar la conciencia de alguien? ¿he puesto mis dones al servicio para mejorar la vida mental y emocional y física de los demás? si no estás en uno de estos patrones ¿para qué estás aquí? ¿para qué insistes en querer hacer otras cosas? hazlo allí donde estés con los recursos que tienes y como puedas ya llegarán cada vez más recursos pero deja de distraerte y allí donde estés ponte al servicio cuando uno se pone al servicio se está poniendo la mente recta en ese trocito de mente inspirada por el espíritu no está tan distraída por lo que no tiene por lo que deja de tener por lo que ha perdido no porque estoy al servicio tengo mucho que hacer ¿dónde está ahora la mente tripartita? aquí aquí ya estoy aquí claro que tengo que seguir limpiando pero ya no estoy enganchada al culebrón no estoy enganchada al culebrón el culebrón va a estar allí siempre pero puedo dejar que la tele esté encendida con el volumen bajo o puedo poner la tele a tope de volumen y estar aquí pendiente de lo que dice Luis Miguel de lo que dice María Luisa y todos los demás no, no hace falta esto la tele allí porque estamos en un cuerpo mente la película va a seguir pero yo aquí al servicio pongo mis dones que no tengo ni idea de cuáles son que no tengo ni idea de cuáles son pongo el propósito de mi vida que tampoco tengo idea pero ¿quién quiere tener la idea? el ego el ego quiere saber quién eres quiere saber cuáles son tus dones el ego quiere controlar cuando empieza el sentido de tu vida todo es ego no, simplemente hazlo simplemente hazlo y te digo por experiencia hasta que no te muevas tu vida está parada hasta que no te muevas por favor si te queda algo de tatuar en todo el día de hoy si te queda algún trocito escribe hasta que yo no me mueva el mundo no se mueve mueve pieza deja de quejarte deja de quejarte deja de escribir deja de tanta teoría muévete ¿alguien quiere discutir conmigo? bueno os he dejado trabajo espero que con esto pues hayamos podido aclarar un poquito más las dudas que vienen del primer vídeo y el segundo vídeo estos vídeos que os hemos compartido no sustituyen el ver los vídeos reales ¿vale? y esto tampoco sustituye la lectura de un curso de milagros hay que leer lo puedes escuchar si te cuesta leer puedes ponerte el audiolibro que está en todos los idiomas y está gratuito puedes apoyarte en Decide de Nuevo puedes apoyarte de mis vídeos comprometete comprometete y deja de ser tan exigente deja que todo fluya acuérdate de los pactos acuérdate de que escogiste tus arbolitos y ríete ríete porque ya sabes que todo empezó todo empezó por esta partícula ¿dónde está? todo empezó con esta partícula que se olvidó reírse de lo que estaba pensando y se pensó que se podía ir y no se rió de ese pensamiento y ese pensamiento le hizo sentir culpa y miedo y se quedó Roque hizo una siesta un poco larga aquí dentro pero a Dios no le importaba ah pues mira mi hijo está soñando está soñando un juego bastante bastante creativo pero cuando quiera se va a despertar y se va a dar cuenta de que siempre estuvo conmigo y de que él soñando lo que soñara yo siempre estaba respirando dentro de él gracias gracias aplausos 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 Gracias.